¿Quién ha visto este plato en el restaurante chino y no puede decir que no? En nuestra nueva serie de recetas internacionales, te traemos el pollo a la naranja. Un plato delicioso y muy sencillo de hacer. Lo mejor de todo es que estarás utilizando ingredientes frescos y todo preparado por ti. Hoy estaremos utilizando la harina de trigo todo uso amapola. Estos son los ingredientes para el pollo. 4 pechugas de pollo cortadas en cubitos. Una taza de harina de trigo amapola. Media taza de maicena. Dos huevos batidos. Y aceite para freír. Es completamente opcional si deseas salpimentar un poco el pollo. Nosotros no lo vamos a hacer porque la salsa tiene todos los sabores y condimentos. Ponemos los huevos batidos en un envase con el pollo. En otro envase grande, colocamos la harina con la maicena y empanamos bien. Freímos en aceite caliente hasta dorar bien el pollo. Escurrimos el pollo en papel absorbente y dejamos a un lado. Ahora vamos a preparar la salsa de naranja. Estos son los ingredientes. Una taza de jugo de china fresca. Dos cucharadas de ralladura de la china. Media taza de azúcar. Un cuarto de taza de vinagre. Tres cucharadas de salsa soya. Una cucharadita de jengibre. Una cucharadita de ajo picadito. Media cucharadita de red chili flakes. Una cucharada de aceite de sésamo. Y una cucharada de maicena más cuatro cucharadas de agua. En una cacerola grande a fuego medio alto, mezcla todos los ingredientes de la salsa excepto la maicena. Cuando esté hirviendo, vas a mezclar la maicena con el agua templada y la agregas a la salsa removiendo rápidamente. Sirve caliente con arroz blanco. Decora con los cebollines y las semillas de sésamo. ¡Esto es una delicia! Cuéntanos qué te pareció esta receta internacional y cuál te gustaría aprender a hacer. Suscríbete a nuestro canal para más recetas. Amapola.